La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, vamos avanzando en nuestro año litúrgico y en nuestro año civil. El tiempo pasa más rápido de lo que nosotros pensamos muchas veces. Estamos en el séptimo mes de este año. Hemos recorrido ya seis meses de este año 2022. Y el evangelio que hoy nos propone la palabra de Dios es un evangelio muy bonito porque nos va a expresar, por una parte, la vida sencilla y humilde de Jesús. Quiero compartírselo con ustedes. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios de la casa. Hasta que acercándose le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no se le quitará. Palabra del Señor. De tal manera que la lectura de este pasaje del evangelio, ya les enunciaba yo, muestra, por una parte, esa ternura y esa sencillez de Jesús de buscar dónde hospedarse. Y casi que podríamos decir que esa es como la característica de las lecturas de hoy. Dar hospedaje. Desde la primera lectura del libro del Génesis que se nos hablaba, Abraham que hospeda a tres personajes que no sabía quiénes eran, pero que los acoge. Entonces hay como una primera idea de la palabra de Dios de hoy, y es enseñarnos a la hospitalidad. A vivir la sencillez de saber acogernos, de saber escucharnos y de saber familiarizarnos con todo. Pero hay otros dos elementos que aparecen también muy claros en el evangelio. Por una parte, la actitud de María, una actitud de escucha, se queda escuchando al Señor. El Señor va a hospedarse en casa de Marta y de María. Y María se queda con él. Se queda escuchándolo. Marta, en cambio, está en las actividades de la casa, preparando quizás la cena, la comida, la habitación, para que el Señor estuviera bien. No podemos nosotros contraponer esas dos actitudes. Todo lo contrario, el evangelio nos invita a esa que las complementemos. La vida nuestra tendrá momentos de escucha, de oración, pero también tendrá momentos de acción. Y eso es lo que quiere el Señor. No podemos decir que una es mejor que otra. No. Lo que sí podemos decir nosotros es que al fondo de estas dos actitudes está la actitud de escuchar la palabra de Dios. En el fondo, la persona que contempla que ora, ora porque en la palabra de Dios encuentra su fuerza. Y aquella persona que está en la acción, aquella persona que está en la misericordia, que está llevando el bien a los demás, se motiva porque la palabra de Dios lo está invitando a llevar a la acción. Queridos hermanos, pidámosle al Señor para que nosotros podamos vivir también de esa manera. Que tengamos esos espacios de intimidad con Él, pero que nuestra vida siempre sea una vida permanente de servicio, de lucha para que todas las personas tengan una vida digna y que se les respeten sus derechos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. ¡Gracias!